¡Suscríbete! 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 ¡Ya no! ¡Nosbrazo! ¡Va! ¡Va! ¡Mira! ¡Mira! ¡Métete! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Dale! ¡Dale,ale,ale! ¡Fuera,fuera,fuera! ¡Dale,ale,ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cherese! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡La vuelta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¿Por dónde? ¿Por qué un poquito? ¿Por qué un poquito? ¿Ya? ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¿Pasa? 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 Dale. Hay que correr. ¡Vale, dale! ¡Ya, gote! ¡Gote! ¡Ya! ¡Vale, gente! ¡Vale, goto! ¡Vale, goto! ¡Vale, goto! ¡Vale, goto! Ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Presiona la pelota! ¡Ya! ¡Ya, acá está! ¡Vivo! ¡Bien! 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 ¡Una punta a la pelota! ¡Bien, carly! ¡Presiona! ¡Bien! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Vine y pase! ¡Está bien! ¡Fue la mano! ¡Vine y pase! ¡Va! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dale a la izquierda! ¡Glorio, más adelante! ¡Oje que hay una más ahora! ¡Ya! ¡Tiene la joya, tiene la joya! ¡Fuega, fuega, fuega! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien Vamos. 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 Dale rápido. Cuida bien. Cuida bien. Bueno. Bien. Gracias.